soy dj morcilla del chanel y member sweet music manila este tema va dedicado a sonia de temperley se llama es una lástima lo canta el detroit spinners vamos jisei cameron en la voz acá el negrito que vemos acá mientras entra la batería y dice y se siente o de la 70 D.C. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!